El Presidente de la Nación va a firmar un decreto que va a declarar a la empresa Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización, tal como lo habilita el artículo 9º de la Ley 23.696 llamada Ley de Reforma del Estado. Como ustedes ya saben, Aerolíneas Argentinas arrastra un déficit crónico a raíz de las desastrosas gestiones que llevaron a cabo todos y cada uno de los gobiernos populistas lo que provoca la necesidad de efectuar constantes transferencias de recursos públicos que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal. Desde su reestatización en el año 2008, los aportes del Estado Nacional para cubrir el déficit de la compañía superan los 8.000 millones de dólares. ¿Por qué los argentinos, de los cuales nunca han viajado en su vida, deben cubrir esta atrocidad? No tiene absolutamente ningún sentido, evidentemente la falta de empatía ha reinado en la Argentina durante años. Esta atrocidad también se refleja en su estructura sobredimensionada, que cuenta con una dotación de 1.204 pilotos de línea para volar 81 aviones activos, es decir, casi 15 pilotos por cada avión operativo, un número absolutamente excesivo, siempre comparándolo, por supuesto, con el promedio de la industria. Ustedes ya saben, porque lo he dicho en innumerables oportunidades, la cantidad de beneficios que gozaba la empresa o parte de la empresa a costas de una Argentina pobre, que van desde salarios, los traslados, que lo he hablado acá, el pago del tiempo de traslado, beneficios en el día del cumpleaños, salarios garantizados mínimos por encima de los que ofrece la industria, pasajes gratis, reprogramaciones pagas, límites en las guardias, uniformes y reposición de los mismos, bonos en dólares, condiciones de descanso absolutamente diferentes a las de la industria, periodos festivos, digamos, contra si tenían que trabajar en alguna fiesta, se los compensaba con pasajes, comisiones obviamente prolongadas, pasajes por matrimonio del empleado, digamos, si se casaban, recibían para la luna de miel pasajes gratis, pasajes además cuando tenían hijos, bueno, pasajes si estaban jubilados seguían viajando a una mínima tarifa, pasajes para vacaciones, bueno, etcétera, etcétera, por todo esto, les repito, probablemente los primeros días de la semana que viene se va a firmar este decreto que pone Aerolínea sujeta, la declara sujeta a privatización. Bueno, muchos se quejan y dicen, ¿por qué en la Argentina productora de alimentos los alimentos son más caros que en nuestros países vecinos que no producen tantos alimentos o que algunos prácticamente producen muy poquitos? Y la respuesta es simple y se llama impuestos, la carga impositiva sobre los alimentos en la Argentina, no solo el IVA, sino todos los impuestos cubren el 50% del valor, es decir que un pobre podría comprar exactamente el doble de alimentos en la Argentina, ropa y todos los rubros que se te ocurran. ¿Y para dónde van esos impuestos? Adivina, para Aerolíneas, por ejemplo, la Aerolínea de Banderas, entonces, ¿por qué alguien que no tiene ninguna posibilidad de viajar en Aerolíneas tiene que mantener este privilegio? Así que esperemos que esto se privatice, obviamente el kirchnerismo, Ulustó, los radicales K, la coalición cívica, esto lo dice, probablemente todos estén a favor de mantener el Estado grande, pero esperemos contar con el apoyo de parte del PRO, parte de los radicales y poder privatizar esta carga que tenemos los argentinos. ¡Gracias!